Muchos kilómetros crucé por tu cara poder ver Y sin miedo a saber que yo nunca te importé, no Para que todo se acabara, ya no lo sé, tanto amor para nada No me arrepiento de nada, es más, te pertenece mi alma Puedes usarla como manta, a mí ya no me importa lo que en mi vida pasa Siempre me advirtieron que todo tiende siempre a caer Vivo en las ruinas del ayer, no hay color, maldigo al pintor Pasan los días, sigues en mi vida, mientras que tú sigues en tu huida Daría todo por sentir tus caricias, pero no queda más que la melancolía El tiempo se acaba sin ti y yo, no sé cómo hacerte volver Te busco en las sombras, en la oscuridad No sé dónde ni con quién estarás No sé dónde estarás No sé con quién estarás No sé dónde estarás No sé con quién estarás No sé dónde estarás No sé con quién estarás No sé dónde estarás No sé con quién estarás No sé dónde estarás No sé con quién estarás No sé dónde estarás No sé con quién 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 estarás No sé dónde estarás No sé con quién estarás No sé dónde estarás No sé con quién estarás No sé dónde estarás No sé con quién estarás No sé dónde estarás No sé con quién estarás